Música Hola que tal, me da mucho gusto estar ahora contigo Ahora voy a hacer un vestido para niña Muy fresco, un vestido de verano Y voy a utilizar esta tela Esta tela ya viene así bordada Se llama smock Mira, es elástica y ya viene así Entonces voy a necesitar comprar la medida que necesite para dar el contorno de pecho Esta ocasión yo lo voy a hacer en la talla 10 La medida de pecho me da 36 centímetros Si yo mido todo alrededor lo pongo, lo doble y tengo que tener 72 centímetros Estos los voy a medir yo aquí en la parte de abajo Porque quiero que el vestido me quede más ajustado Que de aquí no se le vaya a caer Entonces como esto tiene un elástico Le va a quedar más pegadito Y aquí es donde yo mido los 72 centímetros que necesito Y esta es la tela que voy a comprar Esta tela por lo general Cuando vas a comprarla La miden por la parte donde no está Este frunce la van a medir aquí Yo compre un metro y treinta Y de aquí voy a sacar este vestido Esto es talla 10 Nada mal le voy a cortar unas tiras Para hacerle los tirantes Para saber de que medida necesito los tirantes Va a ser muy fácil Esta talla 10 Me dice aquí que de largo de talle Tiene 35 centímetros Y de largo de falda Tiene 52 Esto yo los voy a sumar Y me da aquí A 87 centímetros Y yo tengo un total de 87 centímetros Esta tela Y de aquí 72 Entonces a esos 87 Le voy a restar 72 Y yo necesito entonces cortar unos tirantes De 15 centímetros en cada lado O sea lo doble Va a ser de 30 centímetros Más costuras Estas tiras las voy a cortar En estos largos Mira aquí me sale perfecto Para que me quede todo en esta tela Y no me quede Ni lo he estampado Ni tampoco que me quede Lo que ya viene bordado Entonces voy a cortar aquí A que me quede aquí parejo Puedo dejar los tirantes De lo ancho de esta regla Para doblarlo Esta mira mide aquí 4 centímetros Entonces yo lo voy a cortar por acá Y necesito cortar dos Puedes cortar uno de un lado Y el otro en este otro lado No importa que aquí le quites este pedacito Porque va a hacer que el vestido Te quede más entallado Por este otro lado igual Lo voy a emparejar A que me quede de 4 centímetros Aquí lo puedo separar Porque esta no la voy a utilizar Aquí nada más voy a cortar la tira Bueno, ahorita los voy a separar Y ahorita los voy a cortar las dos iguales En el otro lado voy a cortar la otra tira Igual de lo ancho de la regla Aquí también a que me dé los otros 4 centímetros Mira aquí realmente nomás le quitamos Un poco el vuelo que va a tener esta falda Y no se va a notar mucho Ya que tengo aquí estos dos Que van a ser los tirantes Los voy a cortar los dos de la misma medida Yo necesito que me quede de largo De 30 centímetros Puedo dejar un centímetro y medio Nada más como costura Para unirlos al vestido O puedo dejar 2 centímetros Para poder meter un poco o hasta 3 Pero en cada lado Entonces mira como me queda bastante tela Pues los voy a dejar un poquito más largos Para que me quede con un mejor terminado Puedo dejarlos en 36 centímetros Y lo voy a cortar a los 36 Tú lo puedes hacer en la talla que tú quieras Y para saber la medida del tirante Puedes hacer la misma cuenta que hice yo Ya sea que quieras que el vestido te quede más corto o más largo Así es como podemos saber Que medida necesitamos Para poner aquí estos tirantes Listo Ahora lo vamos a coser en la máquina Nada más vamos a utilizar un hilo que sea el color de la tela Y estos tirantes primero Los voy a doblar Y los voy a coser a cerrar Este si haciendo un tubo Aquí a todo lo largo Voy a dejar nada más como medio centímetro de costura Y los voy a cerrar aquí los dos Y para cerrar este vestido Es muy importante que las rayas me casen siempre muy bien Mira lo voy a voltear por el lado del revés Y voy a juntar el dibujo El estampado que tiene A que me quede aquí perfectamente parejita Las líneas que tiene Así Y voy a poner aquí varios alfileres Para que me ayude a sujetar la tela Y no se vaya a mover De una línea a otra Aquí también le voy a poner uno en esta parte blanca Mira Otro en esta línea azul Tú le puedes poner los que tú quieras Para que la línea siempre te quede contigo Aquí también quiero que el bordado me quede parejito Entonces aquí también lo voy a juntar Listo Ya que me queda así Ahora ya voy a llevarlo a la máquina de coser Y lo voy a coser Y lo voy a coser con costura recta Todo lo largo Ya lo voy a llevar a coser en la máquina Y voy a dar el ancho nada más del prensatelas Estos alfileres se los voy a dejar Para que estas líneas me casen muy bien Cuando pongo los alfileres así de esta forma Si puedo coser sobre ellos Mira te quiero mostrar que bien nos quedan las líneas cuando las cosemos con los alfileres Mira aquí ya lo volteo por el derecho y ves que bien nos quedan estas líneas Así es que este tip de los alfileres es muy útil También aquí mira parece que queda todo continuado Y prácticamente no se nota Bueno vamos a terminar Si tú tienes una máquina de sobre hilar De hacer over Pues vas a pasar over en toda la costura Si no le vamos a pasar un zig zag con la máquina casera Ahora le voy a pasar aquí un zig zag Pero antes de comenzar aquí en donde está la costura Voy a hacer un pequeño corte Así en diagonal Para que este no vaya a verse que se abre Cuando se abra esta costura Y voy a comenzar a hacer aquí un zig zag Este lo hago orillado Que me quede aquí todo este borde de la costura Cubierto con este zig zag Y lo voy a hacer a todo lo largo Aquí ya no necesitan los alfileres Porque las dos telas ya están unidas Los tirantes voy a cerrar las tiras Y voy a dejar nada más medio centímetro como costura Mira ya tengo aquí cosido los tirantes Tienen medio centímetro como costura Y lo voy a voltear muy fácil Necesitas una aguja con hilo Y aquí mira por ejemplo Voy a dar aquí una pequeña puntada Y voy a pasar la aguja al revés Hasta abajo La voy a ir recorriendo poco a poco Para que no se vaya a atorar en la tela Este es un truco muy fácil Como para voltear tirantes, bieses Ya que está así la voy a jalar Aquí se va a meter la tela Mira El hilo lo voy a estirar Y por aquí se va a ir pasando Toda la tela Y así mira ya me queda volteado Por el derecho Ya este nudo nada más lo recorto Y lo retiro Ahora voy a voltear igual El otro tirante Y ahora que ya tengo listos los dos Los vamos a planchar Para que ya nos queden en plano Y voy a planchar ahora aquí los tirantes Con la costura en el centro Y voy a doblar hacia adentro Un centímetro Para que no me quede aquí la orilla de la tela Para que me quede así parejo Y lo plancho de nuevo Para ya podérselo poner al vestido De esta manera voy a doblar En las cuatro esquinas Ahora vamos a ver Donde le voy a colocar los tirantes La costura la voy a dejar Hacia la parte de atrás Entonces mira Doblo el vestido a la mitad Aquí me queda la costura Y este lo vuelvo a doblar Por la mitad Y aquí en donde me queda el centro Aquí voy a prender el tirante Lo puedo abrir Y en este otro lado Voy a prender aquí el otro tirante Para que me queden los dos simétricos Lo voy a prender Con la costura hacia arriba Porque está en el lado del revés Y aquí voy a coser el tirante Este otro también aquí Aquí voy a pasar la máquina Para sujetarlo Y por el lado del frente Igual nada más lo voy a doblar Y lo voy a sujetar aquí A que me quede igual que el de atrás Aquí sujeto los tirantes Con puntada recta Lo voy a sujetar aquí En la parte de abajo Y acá en la parte De la orilla del vestido Así evito que esta tela Se doble hacia el frente Y me va a quedar bien sujeto Así tengo que coser igual Los cuatro lados Ahora voy a planchar aquí Todo alrededor Un doblez Para hacer la bastilla O el dobladillo Nos queda más rápido Si se la hacemos primero Planchándola Y después la vamos a hacer En la máquina Y con una puntada recta Voy a coser todo el dobladillo Aquí en la parte de abajo El dobladillo También lo voy a hacer Muy orillado Y con pura costura recta Y listo Mira ya me quedó Cocido todo el dobladillo Ya cosí los tirantes Ya lo vamos a voltear Por el derecho Es un vestido muy bonito Muy fresco Rapidísimo de hacer Sencillísimo ¿Verdad? Bueno pues yo aquí En la parte de Aquí en la descripción Del video La parte de abajo Te voy a dejar Más enlaces De más prendas Que puedes hacer Para tus niños También ahí te voy a dejar El enlace De la clase 120 y 119 Para que vean Las tablas de tallas Y puedas así Hacer el vestido En la talla Que tú necesites Bueno pues esto Ha sido todo Yo espero Que te guste mucho Que te sirva mucho Si te gusta Regálame un me gusta Compártelo Con tus amistades Y yo te espero Aquí la próxima Para seguir Descubriendo juntos Que hará hoy Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!